Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión aprenderemos a googlear una imagen. Es decir, hacer búsquedas en Google por medio de imágenes y no por texto. Por ejemplo, si vemos imágenes o fotos de personas, animales o cosas que no sabemos quiénes o qué son. Antes de comenzar, quiero decirles que lo mejor de todo viene al último, así que por favor vean el video completo. Bueno, comencemos. Existen dos formas de buscar en Google por medio de imágenes. La primera es la siguiente. Supongamos que conocimos a una persona en Facebook y nos hicimos amigos. Pero tenemos muchas dudas de si esa persona es realmente quien aparece en las fotos. Así que vamos a googlear una foto para saberlo. Ok, primero que nada tenemos que haber descargado la foto. Entramos en Google Chrome y aquí arriba a la derecha hacemos clic en imágenes. Como podemos ver, aquí en la caja de búsqueda nos aparece el icono de una cámara. Si lo están haciendo desde un celular, deben pulsar en los tres puntitos de arriba y luego en sitio de escritorio o versión para ordenador. Eso es para que el navegador en el celular se vea como en una computadora. Bueno, ahora pulsamos en la cámara. Clic en subir una imagen. Luego en seleccionar archivo. Buscamos la imagen en nuestro equipo. Yo, a modo de ejemplo, lo voy a hacer con esta foto que he descargado. Voy a suponer que es la foto de una mujer que conocí en Facebook. Y que dudo mucho que realmente sea ella la que aparece en la foto. Seleccionamos la foto con un clic. Pulsamos en abrir. Cargando archivo, esperamos un momento. Y ahí está. Esposa del rey de Malasia. Como podemos ver, aquí nos aparece mucha información sobre esta imagen. También podemos buscar la imagen en otros tamaños. O, si hacemos clic en la foto, podremos ver muchas más. En fin, esta foto es de una modelo rusa que se casó con el rey de Malasia. O sea que, ahora es reina. Ok, pero también existe otra forma de buscar una imagen en Google. La cual es mucho más fácil de hacerla. Pero antes, quiero pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Y, si quieren aprender más sobre Google Chrome, aquí les dejo una lista de videos. Bueno, supongamos que vemos una foto en una red social. Por ejemplo, en Facebook. Vemos la foto de un gatito. Y queremos saber de qué raza es. En vez de estar escribiendo en el buscador gato blanco de cola negra, hay algo mucho más fácil que podemos hacer. Que es dar clic con el botón derecho del mouse sobre la foto. Luego, pulsar en buscar imagen en Google. Y ya estamos googleando la foto. Yo voy a entrar aquí. Y tengo toda la información. Es un ragdoll. Su nombre significa muñeca de trapo. Y proviene de su amabilidad y tolerancia. Es grande, discreto, bla, 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 bla. No olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chao.